Te miro, tan hermosa como siempre, te amo como eres Y esto eres para mí Eres un tesoro que encontré Eres la belleza que cautiva mis ojos Eres la que soñé Eres la princesa que anhelé Eres la mujer que enciende mi deseo Mi deseo de amarte por siempre Y te miro, tan hermosa como siempre Te amo como eres Y esto eres para mí Eres un tesoro que encontré Eres la belleza que cautiva mis ojos Eres la que soñé Eres la princesa que anhelé Eres la mujer que enciende mi deseo Mi deseo de amarte por siempre